Hola a todos los que nos ven, me encuentro en la casa del hombre más rico de todos los orientales y me refiero a Job, quien tiene una riqueza de 7000 ovejas, 3000 camelos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos creados, pero lo más importante acerca de Job es que es un hombre perfecto y recto ante los ojos de Dios y apartado del mal, además tiene una familia numerosa, pues junto con su esposa tiene 7 hijos y 3 hijas, pero vamos a conocer a Job. Job, hola, gracias por recibirnos en tu casa. Oh, por nada, no se preocupe, no me tienes que agradecer, todos están bienvenidos en mi casa, absolutamente todos, bienvenidos. ¿Ya comieron? ¿Tienen hambre? Permítame darle algo de comer. Samar, trae comida por favor. Sí señor. Muchas gracias, pero en realidad estamos aquí para que nos puedas acuentar, para que nos cuentes cómo lograste hacer tan rico en esta época. Bueno, pero ¿qué sandalias tan extrañas? Se llaman tenis. ¿Tenis? ¿Te duelen? No, son muy cómodos. Qué cosa más rara. Samar, ¿están listos los alimentos? Sí señor, ya están listos. Vamos, vamos, hablemos, hablemos mientras disfrutamos los alimentos. Señor Job, ¿qué se siente ser el hombre más rico del oriente? Bueno, pues en realidad nada. Nada, pero no entiendo. Bueno, quiero decir que la riqueza no me hace sentir especial, ni una mejor o peor persona. Lo que realmente me hace sentir especial, vivo y feliz, es poder ayudar a los demás con esa riqueza. ¿Sabes? Lo que determina mi valor no es el dinero. Claro, cada persona es valiosa, no importa quién sea o lo que tenga. Para mí, más importante que el dinero, es mi Dios y estoy seguro que yo soy importante para él. Pero si la riqueza no le importa, ¿cómo es que llegó a ser un hombre rico? Bueno, he trabajado toda mi vida. El trabajo fortalece y ha dado sus frutos. Nunca he estado solo, siempre con la bendición de Dios. Le soy fiel y él ocupa, él siempre ha ocupado el primer lugar en mi vida. Cada día la adoro. Hago los sacrificios a Dios para agradecer sus bendiciones y por mis pecados y por los pecados de mis hijos y mi familia. Hablando de sus hijos, sé que el día de hoy se celebra un gran banquet en un casa de uno de ellos. Sí, así es. Gracias a Dios por mis hijos. Entonces, para que todos los niños, niñas y adultos sepan el secreto de su éxito, ¿todo lo que usted es se lo dio Dios? Por supuesto, todo lo que poseo es por su bendición. Podría tener solo una ovejita y ser feliz con ella, porque Dios me la dio. Él ha querido que yo posea mucha riqueza para darle gloria. ¿Y cómo hago eso? Ayudando a quien lo necesita. Soy justo con mis empleados. No robo ni engaño, aunque algunos lo tomen como presunción o arrogancia. ¿Por qué usted sea un presumido? No, yo lo hago por amor a Dios. Muchas gracias, Job, por permitirnos estar en tu casa, platicar con nosotros y compartir con todos los que ven. CBC Noticias, Edita o Rubén, esta es la vida del hombre más rico del oriente. Job, gracias por la comida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!